Cjejo ¿Qué bien están los cebafos ahí? De puta madre Que bien suena Maravilloso Que impresionante Mucho equilibrio Y lo iba a decir, ¿no? Con un amplificador técnico Transparencia Un bafle maravilloso Un bafle maravilloso En el componente En el gabinete adecuado Con los componentes también adecuados Es muy importante La fuente reproductora El equipo está plano Totalmente plano Ya lo tengo Perillas planas Acá lo tienen Con los componentes Lo tienen Ahora Como puedes El equipo está en el